Números capítulo 21 y han sido con esta tres semanas donde Números nos ha llevado a hablar de Jesús está increíble justo en medio de Números donde pensaríamos que bueno pues es puros números y personas y tribus y lugares de acomodo del tabernáculo pero justo en medio podemos encontrar un tesoro y podríamos decir que está escondido pero no está escondido está claramente ahí y lo que Dios hace es eso Jeremías 33 3 dice clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas y si sigues leyendo hay muchos que les gusta ese versículo Jeremías 33 3 pero si sigues leyendo más adelante está hablando del evangelio o sea te va a enseñar más y más de Jesús y lo que hemos visto en Números es eso y vimos en Números como la roca es Jesucristo y como la vaca la sana está apuntando a Jesucristo y hoy vamos a ver como la serpiente de bronce está claramente apuntando a Jesucristo y estos tres capítulos puedes encontrar las referencias en el Nuevo Testamento y ver ok qué quiere decir estas tres cosas y entonces vamos a empezar en Números 21.1 acuérdate ellos están en Cades justo en las fronteras para ya entrar a la tierra prometida y se encuentran con resistencia y Edom dice no pueden pasar por aquí y lo que ellos deciden hacer es en vez de pelear contra Edom deciden dar la vuelta para pasar por el camino vamos a decir por el camino más largo y entonces cuando van caminando versículo 1 cuando el cananeo el rey de Arad que habitaba en el Negev oyó que venía Israel ahora acuérdate esta es una nueva generación que viene ya empezaron a morir ya viste que María murió ya viste que Arón murió es decir toda esa generación que durante 38 años estuvo caminando por el desierto ya está muriendo son los jóvenes son los hijos y los nietos es decir los papás y los abuelos ya están muriendo en el desierto y entonces viene esta vamos a decir esta nueva generación de Israel por el camino de Atarim y es muy importante porque ellos ya estuvieron aquí en números capítulo 14 sus papás y sus abuelos ya vivieron esto hace 38 años pero tienes que saber esto Dios trata con cada generación y Dios a cada generación le da la oportunidad de confiar en Dios entonces están en el mismo punto pero es una nueva generación y les pasa exactamente lo mismo y se encuentran con el rey de Arad con los cananeos viene Israel y el rey de Arad decide pelear contra Israel y lo que sucede aquí es que toma prisioneros es decir no gana por completo la batalla no los derrota si no hay una pelea y hay una lucha toma prisioneros ellos se retiran y de pronto esta nueva generación se encuentra en el mismo punto en el mismo lugar peleando contra el mismo enemigo que sus papás y sus abuelos hace 38 años y tienen que tomar una decisión que vamos a hacer vamos a confiar en Dios o no ahora si te acuerdas en números capítulo 14 esto sucede en cuanto los espías se quejan Dios está diciendo entren o sea ya vamos a entrar vamos a tomar la tierra prometida llegan los espías y están diciendo no o sea están enormes son unos gigantes que miedo y empieza todo el pueblo a desanimarse y todo el pueblo a desconfiar de Dios y Dios dice ah ok no quieren entonces no van a entrar y van a morir en el desierto y después ellos en vez de arrepentirse lo que hacen es se encaprichan y dicen ah no pues entonces si entramos y si subimos y si vamos a pelear contra el cananeo y lo que sucede es que los hacen papilla y los destrozan por simplemente no hacerle caso a Dios ellos dicen vamos a subir a pelear contra ellos y Dios dice no suban y hacen justamente lo contrario y suben desobedecen a Dios se encaprichan son una generación obstinada de corazón y lo que pasa es que terminan derrotados y de pronto esta nueva generación está frente a la misma situación y tienen dos opciones uno obstinarse y salir derrotados o dos confiar en Dios entonces tú si tú estás aquí ya eres papá y mamá o eres abuela y abuelo tienes que saber esto que Dios posiblemente ya trató con esto contigo pero Dios va a tratar en específico con tus hijos y con tus nietos y ellos tienen que tomar una decisión personal si van a ser obstinados o van a confiar en Dios Dios trata con cada generación y aquí es una oportunidad de esta generación cómo va a reaccionar entonces versículo 2 entonces Israel esta nueva generación hizo voto a Jehová deciden confiar en Dios y dijo si en efecto entregases este pueblo en mi mano yo destruiría sus ciudades y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó victoria y ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma que esa palabra Orma quiere decir destrucción ahora fíjate hace 38 años con sus papás y sus abuelos también se llama el mismo lugar Orma destrucción pero es destrucción para ellos mira quienes realmente te conocen bien, 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 bien son los que viven todo el tiempo contigo y son tus hijos y saben y te estás quejando de cosas pero realmente ellos saben realmente están quejándose contra Dios contra su soberanía contra lo que Dios nos está dando o no nos está dando contra esta prueba por la cual Dios nos está pasando porque si era más fácil por aquí era derecho pero Dios quiere que no que hagamos esto y que rodeemos y vayamos por acá por el camino difícil nunca Dios te ha mandado por el camino difícil pero acuérdate cuando Dios te manda por el camino difícil no es porque te quiera destruir sino Él te quiere equipar y Dios los estaba preparando para algo lo estaba preparando para la conquista acuérdate ellos son ellos vienen de ser esclavos y Dios los está preparando y dice ustedes son mi ejército y Dios los está preparando para una batalla para conquistar la tierra prometida Dios no los quería destruir Dios los estaba equipando los estaba entrenando los estaba haciendo sus soldados y a veces Dios usa esos desánimos para hacerte más fuerte no para hacerte más débil pero el pueblo habló contra Dios y contra Moisés y mira lo que dicen porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto pues no hay pan ahora si había pan pero no había el pan del sabor que ellos querían o sea había maná todos los días había maná ah no pero yo quiero una bomba y con mantequilla y mermelada no es que hoy no quiero ese pan yo quiero hoy un biscuit no no es que no o sea la verdad se me antojo una broca y ahí está el pueblo o sea tienen lo que necesitan pan del cielo y hay algo en nuestro corazón que de pronto Dios nos da a probar es su palabra y estás que delicia esto es justo lo que necesitaba y te enamoras de ella y quieres desayunar comer y cenar lo mismo y de pronto pasa algo en tu corazón que no ya empiezas a despreciar lo que Dios te da lo que Dios tiene para ti y tienes que tener cuidado y Dios va o sea Dios no los va a dejar que se queden así en su amor y su bondad es su pueblo es su pueblo Dios no los va a dejar que se queden así de caprichosos y de berrinchudos como sus abuelos y sus papás y Dios les va a corregir y mira lo que hace Dios y entonces están diciendo porque no hay pan y no hay agua y si había agua ya lo vimos Moisés toma y golpea la roca y manantial y hay muchísima agua y Adón 38 años en el desierto en el desierto hubo agua ni uno se murió de sed ah pero no hay agua de jamaica no es que tengo ganas de horchata uy no un coco agua de coco o sea simplemente ahí están con sus caprichos y realmente es que si había agua realmente es que si había pan pero ellos querían simplemente algo diferente se habían cansado pues no hay agua ni pan y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano del maná ya nos fastidiamos de la comida que nos da Dios cuidado cuando encuentras eso en tu corazón ya me fastidié porque estás diciendo ya me fastidié de Dios y tienes a ver eso el problema no es Dios el problema no es el agua de manantial que da Dios el problema no es el pan que descendió del cielo el problema soy yo cuando esto sucede el problema soy yo y tienes que tener cuidado como está tu corazón estás dejando que tu corazón se endurezca versículo 6 y Jehová me encanta porque Dios pudo haber dicho o sea estos son igual que sus papás y sus abuelos ya estoy harto de ellos y dice no los voy a dejar igual tengo que hacer algo tengo que actuar y mira lo que Dios hace y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes necesita poner un alto a esto no puede permitir que esa generación sea igual que sus papás y sus abuelos y entonces serpientes ardientes esta palabra serpientes ardientes es serpientes que picaban y su picadura quemaba ardía dolía nunca te ha picado un animal que arde así y duele yo me acuerdo estaba en 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 Jerusalén no en Jerusalén en Israel en Capernaum y era uno de los momentos más padres porque el Capernaum era uno de los puntos importantes donde Jesús vivía y recorría las ciudades y predicaba y hay una sinagoga y de pronto así voy caminando con Sandy ay que bonito y Capernaum y estamos cantando alabanzas y de pronto un mosco se me mete al ojo ¿te ha pasado eso? y todo lo espiritual que venía se te quita y luego pareciera que el mosco se da cuenta y como que echa un líquido en tu ojo y te empieza a ardir y estoy así y todo el grupo o sea ¿qué onda? ¿qué le pasa? demoniado gadareno o algo en medio de Capernaum nunca te ha picado algo que te arde cañón o sea que no puedes pensar en otra cosa y te tienes que poner completamente atención a eso y es lo que pasa en el pueblo Dios manda estas serpientes que en cuanto pican es inevitable sentir el veneno corriendo por tu sangre y por tus venas y el ardor y el dolor es completamente un sentimiento y te dobla y no puedes hacer nada más que pensar en eso y Dios manda eso serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel el veneno de estas serpientes llevaba a la muerte entonces 7 el pueblo vino a Moisés y dijo hemos pecado y sabes que a veces Dios tiene que permitir que tu propio pecado te muerda y el veneno te empiece a comer de una manera que te arda tanto para que puedas correr y decir perdón Señor he pecado he pecado y Dios permite esto para que corran a Dios mismo y se arrepientan y ellos vienen y dicen hemos pecado cuando 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 dejas que el pecado siga en tu vida y no le pones un alto tu corazón se empieza a endurecer más y más y más y más difícil es que corras a Dios y digas Señor perdone pecado pero Dios a veces permite cosas en tu vida que tu pecado te alcanza te muerda te duela tanto que lo único que puedas hacer es correr a Él y lo hace por pura misericordia lo que Dios está haciendo aquí es poniendo un alto y por pura misericordia y entonces el pueblo llega y dice hemos pecado por haber hablado contra Moisés y contra ti ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes ahora ellos ellos tienen una idea tienen una solución mira ruega Dios que quite las serpientes pero una buena pregunta es que si te picó la serpiente que vas a hacer de que sirve que quiten la serpiente de nada y si te picaba la serpiente era muerte segura no había nada que el hombre pudiera hacer era simplemente muerte segura y ellos ponen una solución pero o sea si ya te picó que vas a hacer ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo o sea me encanta Moisés interviene por el pueblo todo el tiempo aunque fíjate se quejaron contra Dios y se quejaron contra él y él no importa les perdona y su lugar favorito es estar postrado intercediendo por el pueblo y Moisés ora por el pueblo y una buena pregunta aquí es ¿ya sentiste tú ese ardor del pecado en tu vida? y las consecuencias del pecado el pecado así como el veneno de estas serpientes lleva a la muerte y no hay nada que puedas hacer y la solución no es quitar las serpientes porque una vez que ya te picó la serpiente no hay nada que puedas hacer eso te va a llevar a la muerte la solución del hombre no arregla nada y Dios permite eso pero trae la solución atrás porque quería poner un alto a eso quería poner un antes y un después en su pueblo y entonces mira lo que hace Dios versículo versículo 8 y Jehová dijo Moisés entonces Dios pone las serpientes pero Dios Dios pone la consecuencia a la picadura de serpiente que es la muerte pero Dios al mismo tiempo pone la solución pone el antídoto eso es Dios es su plan y su plan es completo para tu vida y Dios tenía que enseñarles a esta nueva generación a confiar en Dios y Jehová dijo a Moisés y dice su solución hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta y cuando una serpiente mordía a alguno miraba la serpiente de bronce y vivirá Dios dice yo voy a poner el antídoto yo voy a poner la solución ahora ya sabes que el hombre está lleno de sus soluciones y sus teorías y sus propios antídotos y sus opiniones y su sabiduría nosotros teníamos una una señora se llamaba Raquelita me echó a perder en mi adolescencia porque me amaba tanto déjame te platico rápido esto me amaba tanto Raquelita que cuando llegaba de la escuela y me iba a poner traía unos jeans y me ponía unos shorts y me quitaba los jeans en el momento que iba a poner mis jeans en la ropa sucia antes de caer a la ropa sucia Raquelita ya los había lavado planchado y puesto en mi eso era ella pero en Cuernavaca había muchísimos alacranes muchísimos escorpiones y entonces ella decía que tenía un antídoto que cuando te picaba un alacrán sobre todo los güeros son muy peligrosos en Cuernavaca ella tenía un antídoto y que lo que tenías que hacer era poner en una botella de plástico un poco de alcohol tenías que encontrar en el jardín tres o cuatro alacranes güeros de los que pican cañón los tenías que matar los tenías que meter en el alcohol de ese antídoto tenías que poner varias cosas en su antídoto de Merjurges y lo tenías que dejar reposando por un mes para que cuando después de eso te picara un alacrán tomaras este antídoto lo frotaras en donde te había picado el alacrán y según ella ya no te iba a hacer así decía y entonces ya no te va a hacer y entonces un día me pica un alacrán güero 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 cañón y en esos tiempos me daba reacciones alérgicas y entonces me pica el alacrán y lo primero que te pregunta cuando te pica un alacrán güero de esos allí en Cuernavaca es ¿sientes algo en la garganta? y hazte cuenta esa es la palabra mágica para que sientas algo en la garganta o sea cuando a alguien le pasa eso no le digas porque nada más se va a mal viajar y va a empezar no ya se me está cerrando la garganta y entonces corre Raquelito a mi cuarto y yo estoy así y sientas algo en la garganta y mi mamá ahí preocupada y dice Raquelito voy por el antídoto digo ma vamos al hospital el mundo tiene muchos antídotos pero Dios dice este es mi antídoto este es mi antídoto antídoto y tú tienes que decidir en quién vas a confiar te das cuenta que esta es una prueba de fe para esta nueva generación en qué en quién vas a confiar cuando suceda esto ahora Dios le dice a Moisés tienes que ser una serpiente ahora qué es lo que estaba atacando al pueblo una serpiente y Dios dice ok vas a hacer lo mismo vas a hacer una serpiente y la vas a hacer de bronce y la vas a poner en una asta ahora imagínate está lleno de serpientes dos o tres millones de personas en el campamento y Dios le da la solución a Moisés y Moisés dice ahorita vengo voy a hacer lo que Dios me está pidiendo se voltea a Moisés y está haciendo está trabajando con gente el bronce y está haciendo una serpiente de bronce y de pronto pero en el campamento así y uno y otro gritando y ya me picó ya me picó qué hago y todos pues Moisés apúrale pero te imaginas cuánta gente diciendo no pues mira mi abuelita tenía este antídoto y Moisés haciendo lo que Dios le estaba pidiendo pareciera absurdo lo que está haciendo Moisés está haciendo una serpiente para atacar a una serpiente Dios le está diciendo que la pongan una asta en un palo de madera y que esa serpiente de bronce la ponga sobre ese palo de madera no en el tabernáculo sino fuera del tabernáculo fuera del campamento y cualquiera que le picara en cualquier lugar donde está el campamento tenía que salir correr ir a ver esta serpiente de bronce y vivirá esa es la solución de Dios ahora te imaginas que te pica la serpiente y estás en el campamento y le preguntas a tu esposa mi amor que hago que hago cual es la solución que él es el antídoto o sea ya sé que esto me va a llevar a la muerte ya es muerte segura que hago mi amor escuché que Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y esta aquí está afuera del campamento lo único que tienes que hacer es salir al campamento y voltear a ver esta serpiente de bronce y vivirás es lo único que tienes que hacer ese es el antídoto el único antídoto ver hacia arriba la serpiente de bronce y bronce es importante porque acuérdate de bronce era el altar del tabernáculo donde se quemaban y se hacían los sacrificios pero también vemos en Apocalipsis que los pies de Jesús son de bronce y el bronce habla de juicio y lo único que tenías que era correr a esta serpiente en un hasta y verla y vivir era de manera pública tenías que salir de manera personal nadie podía salir por ti tú tenías que confiar en el antídoto que Dios había puesto para vivir o sea te imaginas que el esposo que le pica la serpiente dice no mi amor o sea es una ridiculez o sea como o sea simplemente salir y ver esta serpiente de bronce y subir los ojos y o sea es no creo que sirva de nada muerte y Dios lo estaba poniendo tan simple lo único que tienes que hacer es salir voltear para arriba mirar vivir o sea creer en mi tienes que creer en mi antídoto en mi solución es la única es lo único que tienes que hacer ahora vamos por favor a Juan al evangelio de Juan Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 3 posiblemente es tu capítulo favorito de la Biblia Juan capítulo 3 y Jesús está platicando con un hombre que se llama Nicodemo seguramente Nicodemo había leído una y otra vez números capítulo 19, 20 y 21 sabía muy bien las historias de la Biblia y Nicodemo decide ir en la noche a Jesús para hacerle algunas preguntas lo reconoce como Rabí y Juan capítulo 3 versículo 3 respondiendo Jesús le dijo de cierto de cierto de cierto te digo el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios Jesús le está dando el antídoto a Nicodemo y le está diciendo si tú quieres ver el reino de los cielos tú tienes que nacer de nuevo no es opcional y es algo personal y después mira lo que dice versículo 14 y como Moisés levantó la serpiente y lo único que tenías que hacer es salir del campamento reconocer que te había pecado y este veneno del pecado te estaba afectando ver hasta ver la serpiente y vivir así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado en un hasta en una cruz el antídoto en ese tiempo era lo que te está haciendo daño la serpiente la vamos a poner en un hasta de bronce juicio lo único que tienes que hacer es confiar en Dios en su antídoto en su solución ve voltea hacia arriba y vive y Jesús dice así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado en el hasta para que todo aquel que en el cree no se pierda no muera más tenga vida eterna la solución de Dios es muy simple lo único que tienes que hacer es confiar en Dios ahora es muy importante está diciendo que tú que tú tenías salir y ver la serpiente colgada en un hasta y aquí está diciendo Jesús que él tenía que ser levantado entonces no sirve tú admirar y ver a Jesús caminando en el agua no sirve ver a Jesús transformando el agua en vino no sirve ver a Jesús sanando a un ciego lo que verdaderamente te salva es ver a Jesús colgado en un madero ver eso ver con ojos espirituales y decir yo yo he pecado siento la mordedura del pecado en mi vida me ha hecho daño he vivido sus consecuencias y la solución de Dios es Cristo y este crucificado esa es la solución de Dios es el único antídoto es la única solución no hay otra para que todo aquel que en el cree que lo acepte como la única opción de salvación como la vida como el único antídoto no se pierda y no muera más tenga vida eterna porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna pero no envió Dios o su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en el cree no es condenado pero el que no cree aquel que le que le picara la serpiente y le dicen lo único que tienes que hacer es salir y ver la serpiente de bronce y vives y simplemente no quiere salir no quiere voltear a ver la serpiente no quiere vivir ya es condenado ¿a qué? a morir no dirías que sería muy necio no salir no sería muy necio no hacerle caso a Dios no sería muy necio quedarte en tu casa y tratar de arreglar tu problema con tus propios métodos y antídotos y con lo que otro hombre te pueda decir que puedas hacer y el que en el cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas ahora vamos a regresar a números y las serpientes empiezan a picar la gente empieza a salir empieza a ver la serpiente de bronce y vive y vive otro 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 y Dios empieza a hacer algo entre su pueblo versículo 3 después ahora tienes que saber algo después el pueblo hace de esta serpiente un ídolo y Ezequías termina destruyéndolo eso lo puedes leer en segunda de Reyes 18 a veces el hombre algo que Dios usa para bien después lo hace un ídolo y lo toma para mal versículo 10 después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obob y partieron de Obob acamparon en Ije Avarim y en el desierto que está enfrente de Moab al nacimiento del sol y algo pasa en ellos así como Nicodemo Jesús le dice necesitas nacer de nuevo con toda esta experiencia de las serpientes les pica se da cuenta les arda y tienen que correr tienen que voltear a ver hacia arriba tienen que ver la serpiente de bronce se dan cuenta y viven algo pasa en ellos y no solamente nace el sol cada día para ellos sino ellos empieza a ver una etapa nueva entre el pueblo versículo 12 y partieron de ahí y acaparon en el valle de Seret y de ahí partieron y acaparon al otro lado de Hernón que es el desierto y que sale del territorio del Amorreo porque Armón es límite de Moab entre Moab y Amorreo por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová hay un libro de las batallas de Jehová que dice la Biblia que no sabemos cuál es el libro porque no es un libro histórico pero no tenemos registro de él tienes que saber que no solamente había escritos de la Biblia como números y como reyes y como Samuel y como jueces sino había otros libros donde se registraba todo lo que estaba pasando ahí puedes encontrar evidencia no solamente de la Biblia sobre el pueblo de Israel sino tienes muchísima evidencia externa y de pronto aquí tienes una evidencia externa del libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Boab y de ahí vinieron a Ber este es el pozo del cual Jehová dijo Moisés reúne al pueblo y les daré aguas ahí esta ciudad Ber significa manantial y mira lo que está sucediendo tienes la serpiente de bronce que está apuntando a la cruz de Jesucristo tienes el maná que está apuntando al pan que descendió del cielo y tienes un manantial de agua y es el Evangelio el maná que descendió del cielo es Jesús que era Dios que encarnó y se hizo hombre la serpiente de bronce es Cristo y este crucificado y para venir el Espíritu Santo que es el agua Jesús tiene que ascender yo rogaré al Padre para que mande el Espíritu Santo no los dejaré huérfanos y entonces te das cuenta algo empieza a pasar en el pueblo en esta nueva generación que decide confiar en Dios reúne al pueblo y les daré el agua hasta este punto siempre durante los 38 años se quejaban no hay agua y entonces Dios les daba agua y aquí es el primer punto en la vida del pueblo donde Dios ve que no se quejan y les da agua algo ha pasado en sus corazones y mira lo que sucede en el versículo 17 entonces cantó Israel este cántico estos 38 años su canción era quejarse y de pronto algo sucede en su vida que su canción es de gozo y de victoria y eso hace el Evangelio en tu vida de pronto entiendes Jesús es Dios es el pan de vida que descendió del cielo es Dios encarnado y Él fue una cruz fue colgado en un madero Cristo crucificado el juicio de Dios sobre Él dándome yo cuenta que me ha afectado el pecado que estoy completamente envenenado que la paga del pecado es la muerte y que no puedo tener un antídoto y no hay ninguna solución más que salir y ver a Jesús y este crucificado pero no solamente eso sino en el momento que crees y confías en Él el Espíritu Santo viene a morar en ti y lo que sigue en tu vida es una vida llena de gozo y de victoria y en vez de queja tras queja tras queja tras queja hay un cántico por eso cantamos a Dios por eso estoy ya si cada domingo terminan las dos reuniones me voy a mi casa y digo ya quiero que sea miércoles y el miércoles termina la reunión llego a mi casa y digo ya quiero que sea domingo porque Dios convierte nuestro corazón en eso de un corazón quejumbroso de un corazón de que si hay agua sola quieres agua de Jamaica y si hay agua de Jamaica quieres agua de maracuyá y si hay agua de maracuyá ah no quiero agua sola con gas y si hay agua sola con gas ah no ahora quiero una limonada y si hay limonada ah no la quiero mineral y ahí estás queja tras queja tras queja tras queja y lo que no te das cuenta es que lo que te hace falta en tu vida es Dios y entonces canta Israel este cántico y mira el cántico sube oh pozo a el cantad pozo el cual cavaron los señores lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos del desierto vinieron a Matana entonces de alguna manera Dios provee pero dice ok ustedes tienen que agarrar sus báculos y tienen que cavar el pozo y Dios a veces simplemente ya tiene ahí la provisión ya tiene lo que nos va a dar pero nos quiere usar para eso y es es parte del llamado de Dios Dios nos quiere dar agua pero involucra sacar el agua ahora pensando que el agua es el Espíritu Santo Dios nos quiere dar agua y no no poca mucha Jesús dice quien tenga sed venga y beba pero como cavamos para tener esos manantiales de agua viva cuando nos juntamos y abrimos nuestras Biblias estamos cavando cuando nos juntamos como ahora lo vamos a hacer en la semana de oración y estamos orando Señor tú nos quieres dar agua y estamos aquí y estamos cavando hondo y estamos cavando hondo y estamos cavando hondo y estamos orando y estamos buscando su voluntad y de pronto Dios manantiales de agua de vida y estamos cantando y estamos buscándole y eso es lo que pasa en su pueblo y es lo que pasa en un corazón que ha nacido de nuevo eso es lo que pasa y del desierto vinieron a Matana y de Matana a Nahaliel y de Nahaliel a Bamot y de Bamot al valle que está en los campos de Moab a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto y entonces envió Israel embajadores a Sejón rey de los amorreos diciendo pasaré por tu tierra lo que seguía ya era ya era llegar a Jericó y ya sabes la historia lo que sucede en Jericó ya es la conquista pero aquí están entre Cades tienen que rodear tienen que llegar y se encuentran con esta ciudad del rey Sejón de los amorreos y manda decir Moisés diciendo pasaré por tu tierra no nos iremos por los sembrados ni por las viñas no beberemos las aguas de los pozos por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio mas Sejón no dejó pasar Israel otra vez desánimo pero ya no era lo mismo ya no era lo mismo ellos ya no eran lo mismo en este punto de la historia y no dejó pasar a Israel por su territorio sino que juntó Sejón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Hazaga y peleó contra Israel ahora si puedes anotar ahí Deuteronomio 2.30 hay una nota muy importante porque Deuteronomio 2.30 dice que Dios endureció el espíritu del rey Sejón para pelear contra Israel entonces acuérdate hay peleas que Dios no quiere que pelees esas échate para atrás pero hay peleas donde Dios quiere que pelees y en esas peleas Dios te va a dar la victoria pero te tienes que asegurar que sea una pelea que Dios quiere que tú pelees y Dios endurece el espíritu de Sejón y vamos a ver por qué versículo 24 y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Amnon hasta Habob hasta los hijos de Amnon porque la frontera de los hijos de Amnon era fuerte y tomó Israel todas estas ciudades y habitó en Israel en todas las ciudades del Amorreo de Jezbón y de todas sus aldeas Dios estaba preparando a su pueblo para las batallas Dios los estaba equipando Dios dice mira contra ellos no vas a pelear pero contra ellos esto si lo vas a luchar y yo te voy a preparar yo en esta pelea te voy a hacer más fuerte yo en esta pelea te voy a equipar y Dios los estaba los estaba simplemente equipando y preparando versículo 26 porque Jezbón era ciudad de Jezón rey de los Amorreos el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab y tomado de su poder toda su tierra hasta Amnon por tanto dicen los proverbistas venid a Jezbón edifíquese y repárese la ciudad de Sejón porque fuego salió de Jezbón y llama de la ciudad de Sejón y consumió a Ar de Moab y los señores de las alturas de Amnon hay de ti Moab pereciste pueblo de Quemos fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sejón rey de los Amorreos mas devastamos el reino de ellos pereció Jezbón hasta Dibón y destruimos hasta Nofa y Medeba y de pronto lo que está pasando con este pueblo con un corazón transformado es que sabe a donde va sabe quien es su Dios y está viviendo de una manera victoriosa eso es un pueblo que confía en Dios ahora dices Talí o sea y por qué tendría que derrotar a todas estas personas ellos que culpa tienen y tienes que recordar esto esto es muy importante Dios tiene un temporalizador alguna vez has usado el temporalizador de tu celular es el cronómetro que va de atrás para adelante y lo pones no pues voy a hacer unos frijoles en cuantos minutos no pues en 15 minutos si pones tu temporalizador y en 15 minutos suena tu alarma eso es un temporalizador Dios tiene un temporalizador moral y acuérdate cuando Dios llama a Abraham en capítulo 15 y le recuerda la promesa dice yo voy a llevar al pueblo 400 años Egipto y de ahí los voy a sacar y de ahí van a entrar a la tierra prometida pero todavía no porque todavía no ha llegado el colvo a la maldad de los cananeos Dios en todo ese tiempo está usando Egipto como un vientre para su pueblo pero en todo ese tiempo Dios está poniendo el temporalizador en los cananeos en todo este pueblo y está diciendo les voy a dar tiempo moralmente hablando para que se arrepientan y si no mando a mi pueblo que los destruyan y que conquisten Dios es justo nunca dudes de su justicia es lento para la ira y Dios ya había llegado hasta aquí su termómetro y su temporalizador moral y manda a su pueblo a conquistar a todos los cananeos y ahí empieza la conquista y empieza entonces la historia de Josué que después vamos a ver de estudiar deuteronomio pero entonces mira versículo 31 así habitó Israel en la tierra del amorreo también envió Moisés a reconocer a Hazer y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba ahí y volvieron y subieron camino de Bazán y salió contra ellos Og rey de Bazán él y todo su pueblo para pelear en Ed rey entonces Jehová dijo Moisés no le tengas miedo subraya eso mira cuando te das cuenta que te mordió la serpiente y que no hay ningún antídoto que no puedes hacer nada que nadie más puede hacer nada por ti y el único antídoto es el que Dios ya designó es la única solución y corres y vas y volteas hacia el cielo y ves y eres salvo y no solamente eso sino Dios pone su espíritu en ti y empiezas a vivir en victoria y empiezas a luchar las batallas y empiezas a saber que él está contigo esto es lo que pasa en la vida de un creyente que confía en Dios no tiene miedo no importa lo que pasa en tu vida simplemente no tienes miedo yo iré delante de ti y endezaré los lugares torcidos quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido te llamé por tu nombre te puse sobrenombre aunque no me conociste yo soy Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí yo te señiré aunque tú no me conociste para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo yo Jehová y ninguno más que yo que formó la luz y creó las tinieblas que hago la paz y creó la adversidad yo Jehová soy el que hago todo esto ahora mira versículo 21 proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta quien hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo Jehová y no hay más Dios que yo Dios justo y salvador ninguno otro fuera de mí no hay no hay otro antídoto no hay otra solución más que la que Él da y mira lo que dice el versículo 22 mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más no hay otro antídoto no hay otra solución lo único que tienes que hacer es salir y ver a Jesús y este crucificado y no solamente una sola vez sino constantemente estar saliendo y viendo a Jesús y este crucificado es el último el único antídoto es la única solución es la única manera que el hombre tenga vida eterna la única es la única es lo único que Dios , es